Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, acá te presto algo para que lo muestres. Segundo libro de Casi Ángeles. Sí. En la segunda temporada, contento. Sale a la venta. Ajá. Sale a la venta. ¿Cuándo sale? No sabe. Ahora, creo que ya salió. Ah, bueno. Y la gente lo va a poder buscar en las librerías y lo va a regalar para Navidad. Sí, seguramente. Si tiene ganas de comprarlo para leerlo, no hace falta que sea Navidad. Está bien, está muy bien. Bueno. Y contame un poco de cómo sigue este año, lo que queda de este año para los Teen Angels. Terminar de grabar, por mi parte, y nos vamos a Perú a hacer una... Ah, estás en cuando me sonreís, haciendo al cura que no es cura. El cura que no es cura. Sí, 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 está bueno. Pero bueno, contento. Sí, y está enamorado de Luna, el cura que no es cura. Sí, 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 sí. Sí, porque algo vi yo por ahí, ¿viste? Está bien. Que el cura no sabía ni los mandamientos, nada. Sí. Es que no era cura. Claro, 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 claro. Bueno, a ver, decía a la gente lo que tengas ganas. No, gracias por estar siempre. Que compren el libro, que está buenísimo. Y aprovechen para leerlo y recordar lo que puede ser. Y mandales un beso a la gente que te está mirando. Muchísima suerte y gracias por todo ese año. Bueno, y feliz Navidad también, ya que estábamos. Feliz año nuevo, feliz todo. Bueno, gracias. Que arranquen con el nuevo año con el pie derecho. Bueno, lo mejor para vos también, ¿eh? Que Dios te siga bendiciendo muchísimo y esa simpatía también. Muchas gracias. Y mostrá el libro, mostrá el libro. Bueno, muchas gracias. Chau, chau, chau.